La polémica sobre los horarios. La vicepresidenta segunda plantea adelantar la hora de cierre de los restaurantes en España porque considera que lo hacen demasiado tarde. La patronal del ocio rechaza la propuesta. Aseguran que les perjudicaría mucho. En solo unas horas arranca esta cita electoral clave en Estados Unidos. Un total de 17 estados celebran primarias para elegir al candidato republicano y al demócrata a la Casa Blanca. Todo apunta a que Trump arrasará. Les hablamos ahora de María. Ha cumplido 117 años y se ha convertido en la persona más longeva del mundo, Nur. Cocineros de todos los rincones de España han celebrado esta noche una gran fiesta de la gastronomía. Cartagena, en la región de Murcia, ha acogido una gala siempre muy esperada, la de los soles, Nur. Sí, Marina, se acaban de conceder. Atención a estos datos del CIS. Nos sentimos inseguros con las redes sociales. Casi la mitad de los españoles han sufrido una estafa o un intento de estafa en Internet este año. Y al 75% les preocupa que con la inteligencia artificial no podamos distinguir si lo que vemos es o no real. Estamos a las horas arranca esta cita electoral clave en Estados Unidos para elegir al candidato republicano y al demócrata a la Casa Blanca. Y de momento todo apunta a que Donald Trump va a arrasar. Vamos hasta Washington, José Ángel Abad. Cocineros de todos los rincones de España han celebrado esta noche una gran fiesta de la gastronomía. Cartagena ha acogido una gala siempre muy esperada, la de los soles. Sí. Les hablamos ahora de María. Ha cumplido 117 años y se ha convertido en la persona más longeva del mundo, Nur. Llega ya Espejo Público, llega ya Susana Riso. Seguro que van a seguir con mucha atención esta noticia que les acabamos de adelantar. La comparecencia a las 9 y media de Armen Gol, de la presidenta del Congreso de los Diputados. Nosotros nos vamos ya, volveremos mañana a las 6 y cuarto, como siempre, a abrir la tele aquí en las noticias de la mañana. Aquí les esperamos. Se pueden informar además, ya saben, de todo lo que ocurra en tiempo real en nuestra página web en antenatresoticias.com y también cada hora en los boletines de Onda Cero. Feliz martes. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.